si la emprendemos por aquí dentro de un ratito salimos de ruta ahí tenemos ya ti preparada aquí está la puerta de alcalá preparada con el avituallamiento y bueno pues nada nos vamos a desayunar y a salir por ahí luego después de la intro volvemos y y y y y y Bueno, 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 buenos días, buenos días, por aquí, por aquí vamos la Ruterica Ruterica, buenos días, saluda, buenos días, ¿a dónde vamos? Sigüenza, nos vamos a Sigüenza, a ver al doncel y a ver lo que se cuece por ahí, tenemos buena mañana, 20 gradicos, el depósito lleno y nos vamos para allá, ¿eh? Ruterica, sí, así que dentro de un momento apoyamos la Nacional de Zaragoza hasta Monreal y luego para Molina de Aragón, así que amigos y amigas, luego nos vemos, hasta ahora. Bueno, bueno, estamos aquí, en la Nacional 211. ¿Cómo va el viaje, Ruterica? Muy bien. ¿Bien? Sí. Esta carretera parece que la han arreglado y todo, ¿no? Es todo. Buen asfalto, buen asfaltico y la marcha. Pues nada, ya hemos dejado atrás la Nacional de Zaragoza y ahora vamos por la de Madrid. Por aquí, por aquí, ahora dentro de un ratillo, vamos evaporando las últimas rectas. Dentro de nada, curvis, curvis por ahí. Así que, dentro de nada, un poquito más. Castilla de la Mancha, ya hemos dejado la Comunidad de Aragón y nos metemos en la Comunidad de Castilla de la Mancha. Bueno, ya estamos. Así que, pues bueno, por los castellanos mancheros, vamos a pasar tres comunidades, seguramente este, bueno, seguramente no. Tres comunidades están en esta ruta. Aragón, Castilla de la Mancha y la otra Castilla. ¿Qué te parece, Euterica? Bien. ¿Eh? Tres comunidades autónomas. ¿Qué vamos a pasar? Tienen faena aquí en el campo. ¿Eh? No tienen faena aquí en el campo, la Virgen. ¿Estos? Claro, eso es su faena. Ahí están, dándole. Mira, los molinos, bueno, se menean poquico. Y luego tener dinero para poderse comprar todas las máquinas, ¿sabes, eh? ¿Eh? O sea que hay que tener dinero para luego comprarse las máquinas para cegar y para todo eso, ¿no? Hombre, claro, se vale un pastor. Bueno, pues vamos a continuar. Ese es un pueblo en medio del campo. Vamos para allá. Allá se divisa ya el Castillo de Molina de Aragón. Seis kilométricos. Allí, allí a lo lejos. Se ilumbran. ¿Lo ves? ¿Eh? Sí, sí. Mira, mira. Ya lo estoy viendo desde aquí. Pues muy bien. Ahí vamos a hacer una paleta. Para tomarnos una Coca-Cola. ¿Ahí vamos a hacer una paleta o... O... ¿O almorzar? Lo menos a la botella. ¡Dale, dale! ¡Jubel! La peña. Buenas piernas. Esos tienen buenas piernas. Tanto darle ahí a la... A la historieta esta. Bueno, nada, ahí vamos a echar una para Molina Dragón y su bastillo ahí Sí, señor, ahí Bueno, pues nada, a ver dónde nos podemos Una terraza para Para sentarnos No sé si se podrá grabar aquí En estos sitios Igual sí Mira, un bareto aquí Aquí nos ponemos a la sombra Tenemos que haber metido ahí No sé, tú sabrás dónde va Sí, sí, pues aquí a tomarnos algo en una terraza Pero voy a parar aquí en la gasolinera Ah, mira, tenemos una ahí Pero ahí estamos al sol, a la sombra, a ver cómo estamos Aquí estamos En Molina Hemos parado, ahí está la roterica Y yo que voy a grabar un puentecico Que hay aquí Majete Ahí A ver Si Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Mira, ahí está la iglesia ¿Se ve? Sí Allí la ermita La ermita y el santo Ese Luego la ampliaremos Y el puentecico este medieval El puente medieval Ahí va, que se me ha caído aquí el tema Bueno Pues nada, nos vamos a echar la cola cola Y a ver lo que Lo que hacemos Molina de Aragón El castillo no se ve Está por ahí arriba Vale Bien, 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 bien Vamos a ver otro trocito por aquí Ya va haciendo calor Cete Ya va haciendo calor Sí, ahora sí Oh Está bien Qué carretera de Aquí hay un trocillo de De tobogán Bueno, pues estamos a 36 kilómetros de Alcolea del Pinar Donde tenemos que desviarnos Para ir a Sigüenza Así que Pues es la carretera Está Pero bien, bien De narices Bien, bien De narices Es Se puede No hay mucho tráfico Hemos visto unos cuantos moteretes No muchos, la verdad Pero claro Como es viernes Pues Igual pasa, venga Igual Salen Por la tarde Bien Pues nada Otro Otro trocito más Que hemos Que hemos andado Bueno Bueno, pues hemos pasado Alcolea del Pinar Y vamos por aquí Por esta carreterica Que hace Que hace aire, ¿no? Ruterica ¿Hace aire? Sí, que hace aire La Virgen Ha sido un viajecito de aire Hace aire, etc Bueno Con razón Hay tanto molino por aquí Bien, pues no, ya un trocito Y llegamos A Sigüenza Y allí vamos a ver Que se cuenta El El doncel Algo se contará Ahí está de medio lado Ahí el hombre Pues ahora veremos A ver lo que se cuenta Continuamos Por esta carreterica ¿Lo ves ahí El castillo? Sí A ver Si se ve mejor Ahí arriba Si se veía Está Míralo Míralo Bueno, pues estamos en Sigüenza A ver Mira, esa caseta A ver Míralo Jodo Míralo Pedazo Castillo ¿No? Bueno Ah, pues parece que lo tienen Restaurando Sí, sí Claro Sí, sí Lo tienen restaurando A ver Nos vamos a meter Por aquí Que todos quieren bailar Tracatrán La rumba De Tracatrán A ver Es Por donde Esa Següenza Tanatorio Casco A ver Aquí A ver Bueno, joder Por si que me he puesto yo lejos Aquí Se no vea ¿Dónde se bañan las feas? ¿Dónde se bañan las feas? ¿Dónde se bañan las feas? Porque guapa no hay ninguna Bueno, vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Seguimos por aquí Y Ah, Castillete Bueno, voy a parar aquí 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 está El Castillote El Castillote Y aquí estamos Nosotros No sé si Si lo podremos volar Con el drone Ahora Ahora lo probaremos Ahí está el pueblo Ahí detrás Y Y nosotros Aquí Ahí está el Castillote Ahora Vamos a ver Aquí estamos En la plaza La catedral Aquí tenemos Las pinturas rupestres Estas que nos han puesto aquí Y nada ¿Tú qué te vas a tomar? Ya me voy a tomar Un café solo Y un mariprizal con hielo Me voy a tomar A ver Ahí va, ahí va Se revoluciona el patio Bueno, pues nada Hemos cenado Y todavía es de día Y ahí se nos comen Los Los Estos Pues Lo que quieras Mira, ¿ves? Ya me voy a tomar La catedral 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 La catedrale La catedral Gracias.